El segundo bloque aquí en Bajo la Lupa de Gal, seguimos con Tamara Lali, con mi hermano y mi compañero Tamara Lali. Ya vimos que Siria y su gobierno, más allá del disenso que pueda haber o no al respecto, vivían tranquilos hasta hace cuatro años y medio. Exactamente, un país donde no había necesidades económicas, eso es importante. Pero aparte, el que visitaba Siria de turistas se debía encontrar en cualquier región, en cualquier ciudad, no había chicos en la calle. No había gente mendigando, no había necesidades extremas, no había caldo de cultivo para semejante revuelta. No había semilla para una revuelta popular ni un levantamiento espontáneo del pueblo queriendo hacer una revolución. No fue espontáneo. Exactamente, por eso mismo lo estamos señalando, que ya lo hemos tratado en el programa y en otros lugares también, de que nunca fue un levantamiento espontáneo, que esto fue detalladamente planificado. Exactamente. Entonces, ¿por qué pasa lo que pasa en Siria? Mirá, en el 2005 asesinan a Rafael Hariri, el papá de Saad Hariri, que fuera primer ministro del Líbano y el mentor de ese nuevo Líbano reconstruido. Con plata de Arabia Saudita. Me quedo ahí para no... No, 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 pero lo digo yo. Con plata de Arabia Saudita y plata de libaneses a los cuales le ha comprado terrenos en pleno Beirut, donde hoy está el centro de Beirut. El downtown. El downtown. Con 5 mil dólares, una propiedad que hoy se evalúa en millones. En millones de dólares, sí. Entonces, déjémoslo ahí. Pero, bueno, apenas lo asesinan, algunas voces libanesas inmediatamente, pero ni dos minutos, ya salieron a decir, acusaron a Siria. Y a partir de ahí comienza... La presión. ...a demonizar al gobierno sirio. En el 2006, ya un embajador, que estaba en Siria en su momento, hoy está en Bahrein, ya le estaba diciéndole a su propio gobierno de que habría que empezar a trabajar con peleas palaciegas, ¿no? Welch. Creo que se llama Robbix o algo así, no me acuerdo el nombre del embajador en su momento. Después vino Robert Ford, que fue también el que salió en las movilizaciones. Sí, sí, el que iba de visita ahí en Deraa y en... En Hama y salían las movilizaciones del pueblo sirio. Y entonces comienza en el 2006 a querer generar una pelea dentro del gobierno. Y esto está todo... salió en todos los medios. ¿A veces después sobrevino la guerra de julio? Bueno, inmediatamente se planea una guerra en el Líbano como para empezar a presionar a Siria. No habían calculado que en el Líbano había una resistencia fuerte y que por primera vez, los árabes, si queremos llamarlo genéricamente, triunfan sobre Israel en una guerra. Es la primera vez. Entonces nos devolvió la dignidad a todos los árabes y los de la región. Entonces nos sentíamos realmente dueños de vuelta de nuestra decisión. De nuestro polonio, de nuestro destino. De nosotros decidir cuándo queremos recuperar nuestra tierra y ya queremos recuperar nuestras tierras arrebatadas por el sionismo. Y Siria fue la vanguardia de toda esta resistencia contra los proyectos imperiales estadounidenses e israelíes. Esto para que la gente vaya entendiendo por qué pasa lo que pasa en Siria. Que no es azarosa la cuestión y que tampoco es una continuidad de la falsa llamada primavera árabe. Que es un largo invierno, por supuesto, también orquestado de alguna manera, que jugó con la esperanza de algunos pueblos de la región. Eso para que sepan el real motivo por qué Siria fue y es el objetivo principal de toda esta patraña llamada primavera árabe. Y mientras tanto, se estaba formando, así como fue en la época de Irak, que se formaban núcleos antigubernamentales en Estados Unidos para fomentar la invasión norteamericana a Irak, más allá de lo que opinemos de Saddam Hussein. Lo mismo se hizo con respecto a Siria. Se formaron comités de oposición. Primero en Estados Unidos, todavía estaba como bajo mesa. Y luego, ya en el 2011, tanto en París como en Estambul, ya se habían formado esas coaliciones. El Consejo Nacional Sirio, se llamó la coalición de la oposición. Y como no funcionaban, porque realmente eran títeres y no tenían el aval del pueblo sirio, le iban cambiando de figurita. Pero el que estaba atrás de ellos... El Observatorio Sirio, me trago, el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos en Londres, formado por dos tránsugas... Dos vendedores de falafel, que no eran periodistas. Y hoy son la fuente de todos los medios de comunicación internacionales, inclusive de las grandes cadenas internacionales. Ellos son la fuente. No están en Siria. Como el bloguero que hizo la revolución en Egipto. Exactamente. O la supuesta lesbiana que comenzó, antes de que comience la llamada revolución en Siria, a decir que ella estaba siendo presionada por el gobierno, perseguida por el gobierno, y terminó siendo un norteamericano... Una deliana varón era. Era un varón. Que la mujer salió a denunciarlo de que no tenía... Vivía en Turquía y estaba desde ahí... Las redes sociales, los medios de comunicación tenían mucho que ver... Ahora después vamos a analizar el tema de los medios de comunicación y cómo están jugando francamente a favor del derrocamiento del gobierno sirio. Pero lo importante es explicarle a la gente qué es Siria en realidad y por qué pasa lo que pasa. Bueno, para continuar con este relato, o sea, 2006, llegamos al 2011 ya con oposiciones ya formadas desde afuera, fogoneadas desde afuera, eso es importante decirlo, y financiadas. O sea, recibían dinero todos los que hoy forman parte de esa coalición y sus allegados o sus representantes en distintos lugares del mundo reciben dinero y recibían dinero. Ya matió el tema de que las protestas comiencen en las fronteras, en los pueblos de fronteras, y no comiencen en los grandes centros urbanos donde se aglutina la intelectualidad. Exactamente. Lo que sería la oposición política real de todo país, donde se cultiva obviamente el intelecto, las universidades, pero no parte de ahí, parte de los pueblos de frontera, pueblos campesinos. Sí, y jóvenes, muchos jóvenes que les pintaban, les prometían residencias en el Golfo, donde todo el mundo quería trabajar ahí porque cobran altos sueldos, o la famosa Green Card en Estados Unidos. Eso sería como cuando mienten y dicen las 72 vírgenes del paraíso que le ofrecen a los mullares. Bueno, sí. Yo no quiero entrar en esas cosas que me parece a veces... No, no, pero son elementos de propaganda. Claro, claro, son elementos, pero aparte no solamente... Por ejemplo, en mi pueblo, me contaba en mi familia que esta gente que salían barbudos, caminando por la calle, con un atuendo muy parecido al afgano, al estilo talibanes, inclusive sirios, les habían pintado de que iba a cambiar todo. Iban con las billeteras puestas en la cintura con distintas monedas. Ya no se usaban, en algunos lugares, en Siria, ya no se usaba más la liga en Siria, sino el dinero saudí o el dólar o el euro. Directamente no se usa más la liga en Siria, pero iban cargados. Los autos abrían los baúles y estaba cargado con bolsas de dinero. Todo eso fue introducido entre Siria. Obviamente junto con las armas, armas muy sofisticadas de procedencia norteamericana y muchas israelíes, Gazarín, de procedencia turca y saudí, todo esto en manos de grupos inexpertos, gente que no estaba ni siquiera acostumbrada a levantar un fusil porque no sabían. Entonces empezaron a entrenarlos en la frontera norte, en Turquía, en el límite con Alepo, y en Jordania. Ahí fue el entrenamiento de distintos grupos. Sirios, pero la mayoría no sirios. Hay una pregunta que quiero hacer que nadie la hace hoy, en estos días, en estos tiempos, en estos últimos tiempos. Nadie está haciendo esta pregunta. Porque todo el mundo habla del mal llamado grupo terrorista Estado Islámico, o ISIS o Daesh. Y todos se olvidaron del Ejército Libre Sirio que había hecho tanta bulla en su retórica revolucionaria. ¿Desapareció el Ejército Libre Sirio? Era un disfraz de estos grupos. Porque nadie pregunta por ellos ahora. ¿Dónde se metieron? ¿No están más? No, en realidad no están, pero ya están en las filas de Frente al Nusra o de Daesh. Entonces eran... Era un disfraz. No eran revolucionarios, eran terroristas mercenarios que fueron a cumplir una misión para intereses extranjeros. Pero ya de entrada se notaba, con las insignias que ellos levantaban, primero la bandera era la bandera de Siria, luego la transformaron en una bandera que era de... El del mandato francés. El mandato francés. Y luego, y en forma paralela, ya se estaban mostrando con atuendos que es de los del Al-Qaeda. Porque ISIS es producto del Al-Qaeda para la región de Siria e Irak y del Líbano, obviamente. Sí, sí, obviamente. Entonces, sí, de entrada ya se veía que estos no eran el llamado Ejército Libre que venían a liberar a Siria, sino que eran grupos de mercenarios. Inclusive el Ejército Libre Sirio, que tenían coordinaciones en cada pueblo, tenían como, se llamaban comités de coordinación en cada pueblito. Lamentablemente, usaron a las mezquitas y los viernes, después del rezo del mediodía, salían de ahí con armas. Entonces, algunas mezquitas en Siria habían sido parte de esta llamada revolución, porque algunos religiosos clérigos que se sumaron a estos yihadistas, mal llamados yihadistas... Acá no hay ninguna yihad, hablemos claro. No, la yihad es otra cosa. No hay ninguna guerra santa. No, ¿qué guerra santa? Nada por el estilo. Esto es una guerra terrorista, criminal, bandas, mafias... Con objetivos geoestratégicos... Exactamente. Y de recursos. De destrucción. Hay una doctrina norteamericana que comenzó en el año 2008 y que tiene que ver con ese manual de guerra no convencional que todavía sigue siendo parte... Harper se llama el creador de ese manual. Y una de las doctrinas es la llamada caos constructivo. ¿Cómo generar caos constructivo en los distintos estados? Desestabilizar primero las instituciones estatales, las que funcionan bien. Luego, empezar a desarticular al ejército. Y ahí aparece el ejército libre sirio. Como decían, eran gente que se retiraban del ejército nacional regular y se iban a formar parte de ese... Aparte de un nombre atractivo, el ejército libre sirio. Especialmente para las izquierdas del mundo que no saben nada... Algunas muy bobas. Muy bobas. Algunas muy bobas. Que se creen este verso de la revolución permanente. El proletariado que estaba siendo masacrado en Siria. No existe proletariado en Siria. Porque no conocen ni siquiera la región. Entonces, no. Ellos tienen también un manual. Así como Norteamérica tiene un manual. Ellos tienen un manual y hay que aplicarlo a todas las sociedades. Sin ver la idiosincrasia de esos pueblos que no se adaptan a sus mentalidades. Porque aparte no está incorporada la cuestión del proletariado y el burgués. Eso es un desprendimiento del capitalismo. Totalmente. Entonces, no existe. El pueblo sirio, como los pueblos de la región, son pueblos comerciantes. Desde miles de años. O sea, los primeros comerciantes de la tierra. Desde el comienzo de la civilización. Por más que sean no capitalistas y no les gusta el capitalismo, pero tampoco van con las ideas colectivistas o no sé cómo llamarlas. Más allá de que son atractivas para los pobres. Somos la tercera posición, vamos a decir. Ni tampoco hay una cuestión política de relevancia en ese sentido. Ni un interés de ideología política en los pueblos árabes. Eso es lo que quieren vivir tranquilos. Es su vida. Y hay ricos, pobres, lo que no hay es miseria. Pero en lo que es el seno de la sociedad, si bien no es todo homogéneo, el mundo arabislámico, pero prima la cuestión de la no diferencia. Especialmente en Siria. Exacto. Especialmente en Siria, donde la universidad, por ejemplo, estatal, va el hijo del rico y del pobre, va el cristiano, el musulmán y el que no tiene religión o que no obedece a una religión monoteísta, entonces, pero están sentados todos juntos. Nadie hace diferencia. Exacto. Nadie hacía diferencia. Hoy sí. Hoy se dejaron ganar por el odio estatal. Entonces, hoy se dejaron ganar por eso. Bien. Nos vamos del segundo bloque, ya volvemos en Bajo la Lupa, en un programa imperdible con Tamara, con Tamara Lali, que también es conductora del programa Orígenes, que va por Radio Espléndid, AM990, de 11 a 13 los días domingos, porque la información que se vierte allí es imperdible también y al perder el programa culturalmente es muy bonito. Ya volvemos aquí en Bajo la Lupa. No se vaya, quédese con nosotros. Gracias. 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 Gracias.